Este es la voz que estrujo los amigos de Jesús, Aleluya Señor Jesús, tú eres mi pastor A tu cuidado yo vivo tan feliz Yo te conozco, pues tu voz oí Pacientemente llamándote alrededor Mi pastor es mi buen Jesús Él me sostiene y me cuidará Mi pastor es mi buen Jesús Él su amoroso, Él me llevará Clama a Él y te escuchará Confía en Él y te rodará Es un pastor que no te fallará Él me da lo que necesito yo Jesús dijo, yo soy el buen pastor Conozco mis ovejas, las mías me conocen Cristo mi re Señor Jesús, tú eres mi pastor A tu cuidado yo vivo tan feliz Yo te conozco, pues tu voz oí Pacientemente llamándote alrededor Mi pastor es mi buen Jesús Él me sostiene y me cuidará Mi pastor es mi buen Jesús Él su amoroso, Él me llevará Clama a Él y te escuchará Confía en Él y te rodará Es un pastor que no te fallará Él me da lo que necesito yo Salud, Dios, Señor Cristo mi re Gracias, Padre Gracias, Padre Gracias, Padre Gracias, Padre Gracias, Padre Gracias, Padre Multi-Foster Gracias por ver el video.